Pero en esta Navidad maradoniana nos vino a visitar Damián Kukierkorn, uno de los integrantes del Proyecto Pelusa. El Proyecto Pelusa nació hace ya más de 10 años por el amor que sentían sus integrantes, la admiración por el Diego, y a partir de una hipótesis. Diego es la única persona en el planeta cuya vida se puede reconstruir a través de las fotos que se sacó con la gente. Damián, gracias por venir, loco. Por favor, un gran placer venir a la radio que escucho, al programa que escucho, así que muy emocionado. Felicitaciones por el Broly, que me lo has mandado, nos lo has mandado a todo el equipo hace un tiempo ya. Y aprovechamos esta fecha para zambullirnos con vos en esa vida maravillosa. Trajiste, veo, un pilón de fotos. Es un montón de las miles que tenemos, y además las que están en el libro, pero cuando las empezás a ver y a recorrer, empezás a ver la diversidad de la vida de este hombre, digamos, maravilloso. O sea, por eso a mí excede todo tipo de fútbol. Ahí te traemos un vasito. Ahí tenés, ahí tenés. Gracias. Excede todo porque es colorido, es en todas partes del mundo, es en cualquier situación ridícula. Y cuando ves las fotos todas juntas, y de repente yo las tiro en la mesa de mi casa, y se ve ese collage de vida. Es espectacular. Es increíble. Este proyecto es un proyecto colaborativo. ¿Ustedes lo que hicieron fue lanzar como una convocatoria mandanos tu foto con el Diego? Le empecé primero sola en el 2010, cuando no existía Instagram, no existía WhatsApp, en el viejo Facebook, como decíamos en el viejo Canal 7. Y cuando digo vivía. Cuando digo vivía, estaba entrenador de la selección. Bueno, lo abandoné porque me llevaba tiempo, era imposible. Y en la pandemia lo retomé con un amigo, un compañero secundario, Seba York. Y ahí decidimos hacerlo mucho más 360. Convocar para hacer después un libro, eventualmente. Y bueno, Instagram obviamente nos ayudó un montón. Y se empezó a generar todo eso. La idea es que manden la foto, la historia. Y nosotros lo que hacemos es ser una especie de reservorio de historias desconocidas. Quiero tus tres favoritas, Damián. De todo este reservorio que tenés, de las que has publicado en el libro. Son una locura las fotos estas. Son hermosas. Mirá, a mí me pasa más ya desde las fotos que ahora... Mi temor siempre es capuzotear. Empezar a contar la historia de otro que quedás medio pagando. Para mí lo que me gusta de esta cuestión es... Yo tengo un Excel gigantesco, ¿no? Son 16.107 fotos las que estamos buscando, que es desde el día que debutó en primera hasta el 25 de noviembre de 2020. 16.107 es un delirio. Y tengo un Excel para arriba y para el costado con 16.107 cuadraditos. Sí. Lo vas tachando. Y cuando ves el recorrido de la historia y empezás a entender, por ejemplo, vos qué hacías el día de tu cumpleaños número 5. El día de que cumplías 5 años. No sé. Bueno, Diego estaba en la cancha de ferro mirando a Argentinos Juniors Atlántica. ¡Genial! Espectacular, boludo. El día que cumpliste 5 años, en la cancha de ferro. O sea, cerca de mi casa estaba. Por eso. Por eso me llamó una tele. Mirá. O sea, vos podés... El día que yo te diga de... Los que tengo fotos, ¿no? Claro. Pero más o menos... Sí. Porque hoy me fijé antes de venir cuando había cumpleaños para hacer el chistecito. Mirá la foto que trajo, boludo. La foto es espectacular. Mirá el cópola, el cópola de rulos. En la platea de ferro, en la platea techada de ferro. Claro. Pero además lo loco es que, claro, la foto es la que se sacó este chico. Exactamente. El chico es Víctor Tuchinayder, es periodista de Te Dice Sport. ¡Qué grande! ¡Tuchi! Espectacular. Cuando tenía 10 años. ¡Tuchi! ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué espectacular! Claro, es lo que vos decís. Reconstruís la vida del Diego a través de gente que se sacó una foto con el Diego. Hice el cálculo y si lo dividís por 365 te da 44. O sea, vos tenés más o menos 44 años de Diego de fotos. Si fuera cada uno un día diferente. No, eso es lo que buscamos. Claro. 44 es lo que buscamos, que es de toda su carrera, desde que debutó en primera, porque lo posicionamos cuando ya debutó en primera, cuando era chico, cuando ya empezó a ser conocido, hasta el 25 de noviembre. Ah, eso son 44 años. Son 44 años, tenemos 3.500 más o menos, que parece poco, alrededor de 16.000, pero son 8 años de vida. O sea, más o menos 8 años. Entonces, se empieza a generar ese recorrido que es potencial. Yo siempre me acuerdo también, dentro del proyecto Pelusa, una de las que más me llama la atención, que es una historia que es relativamente conocida, que es el verano de Diego en Oriente. Increíble. Que es realmente increíble. Los veranos. Los veranos. Los veranos de Diego en Oriente, para ponerlo de nuestro modo, con gente común. O sea, pasando un verano, ¿no? ¿A dónde exactamente? En Oriente, en Provincia de Buenos Aires, cerca de Tres Arroyos, se fue todo febrero. El día que tiró los balines a los periodistas de la Quinta, al día siguiente se fue a Oriente. O sea, fue en el 91 cuando estuvo suspendido la primera vez, y en el 92 y en el 94 cuando estuvo suspendido a las dos veces. Claro, Oriente es un balneario de la Provincia de Buenos Aires, el sur que es, digo, Diego, más allá de que ha estado en Punta del Este, pero se iba para veranía en Oriente. Más lejos que Claromecó, digamos. Sí, creo que sí, este año quise ir a veranear a la casa donde alquiló Diego, en Oriente, y me decían, pero mirá que acá no hay internet, no hay nada, o sea, es realmente un páramo. Espectacular. Y así es, ahí estuvo un mes yendo a comer, yendo al kiosco, o sea, haciendo vida normal. Me imagino que hay fotos. Ahí hay un montón de fotos. Acá tenemos una que es de Punta, ¿no? Esa en Punta del Este. Que de pronto se puso a jugar en la playa. Sí, claro. No solamente se puso a jugar, perdón, sino que estaba él acostado haciendo no sé qué, y estaban los pibitos jugando, y escuchó que uno se llamaba Seba. Y le dijo, Seba, Seba, toca. Y el pibe se da vuelta y era Diego, y siéndole, Seba, Seba, de esas hay infinitas. Hay una muy linda que está en una zunga de leopardo, creo que, no sé si en Punta del Este también, pero... Puede ser en Oriente también. O es una fosforescente la que está diciendo, es una fosforescente. No, 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 la que digo, es una de leopardo que está con gente completamente vestida, tipo con cinco personas, y él en zunga de leopardo, solamente eso, como prenda de vestir. Son todas, todas maravillosas. Los vestuarios, ¿no? Los vestuarios. Acá Gaby me muestra una con chalecos salvavidas. Sí, y traje de neoprene está. Claro. Esa es en Coconor. Mirá vos. Coconor complejo de piletas de acá de la ciudad. Claro, el Diego, frente al Diego uno sentía la impunidad de pedirle una foto en cualquier circunstancia. Me lo imagino entrando al, no sé, al... Pero creo que hay otra cuestión también, que es que Diego no decía que no casi nunca. Eso, ¿no? No solo no decía que no, sino que muchas veces él le decía a la gente que no se animaba, decía, no me vas a pedir una foto. O sea, él le citaba. Hay muchas de esas historias, ¿no? Hay muchas de esas historias, ¿no? Hay un montón que se da cuenta de lo que significaba. Y aparte, hay una cuestión que tiene que ver con la era. La mayoría de las fotos que tenemos, ahora hay un montón digitales, pero son de rollo. Entonces tenías que encontrártelo y tenías que tener una cámara. En el momento. En el momento. Y después ir a revelarla. Entonces, todas las historias tienen también... Continúan después cuando van a la casa de revelado y esperan una hora porque ven el revelado rápido. Y esperaban que no estuviera velada. O historias de los 80, 90. Que a mí me encanta. Soy de esa generación. Y es lo que me moviliza. Y además, es todo tan colorido. Tantas estéticas diferentes que... Extraordinario. Lo hace increíble. Damián, ¿hay alguna, en alguna circunstancia, que decís, no puedo creer que le hayan pedido una foto acá? Tipo, reciente iba a decir, entrando al quirófano. Me imagino que un cirujano le va a operar al Diego y le pide una foto. No sé. O sea, descarado. Me llama la atención, no sé si tuvieron la desgracia de ver la foto de Diego fallecido. Sí, horrible. Horrible la foto. Pero lo que a mí me llama la atención, más allá de la foto, es que los que se sacan la foto, se la sacan como si estuviera vivo. O sea, hacen como una selfie así. Lo cholulean. Lo cholulean aún en esa situación. Increíble. Yendo a lo que decías, hay un colombiano que mandó medio... Que no la quería publicar. Sí. Un día que se fue, dio a Colombia, escondidas, a hacerse toda la boca. Y fue a las 3 de la mañana, fue a hacer cirugía de toda la boca a Colombia. ¿La dentadura? La dentadura. Ah, mirá. Y me dijo, tengo la radiografía de los maxilares. No me mandes todo eso, no quiero hacer todo eso. Claro. Pero digo, a las 3 de la mañana se tuvo que ir y, bueno, ahí, por ejemplo, yendo a lo que decías, pero está, es infinita de estrés de oriente, por ejemplo. Tomando un mate en Zunga en la playa. Claro. No es como cualquiera de nosotros sería. ¿Vos tenés tu foto con el Diego? Yo tengo una no foto con el Diego. Yo trabajaba en un programa con Claudio Martínez, justamente. Mirá, hace un rato estuvo acá. Ah, mirá. Y vino Diego invitado en un programa donde había bastante gente conocida, entonces vino el fotógrafo de la revista Gente, nos sacó fotos a todos después del programa, viajé en ascensor con Diego, lo fui a recibir, no hablé, obviamente, estaba nervioso. Y me saqué la foto y el fotógrafo me dijo, la semana te la mando, qué sé yo, era con rollo. No, boludo. Y no te la mandó nunca. Y nunca me la mandó. No. Así que tengo, me saqué una foto con Diego y nunca la vi. Busquemos al fotógrafo. Lo busqué hace dos años, me dijo que no trabaja más en Editorial Atlántida, me dijo, andá al archivo, fijate, y si la encontrás, la encontrás. De alguna manera, yo lo juego como que es un karma este proyecto para resolver eso. Para resolver ese hueco en tu vida. Qué sé yo, la foto me la saqué, lo abracé, sonreí, miré a cámara. Está bien, está bien. Sí, yo creo que en algún momento quizás alguien te la mande, ¿no? El fotógrafo ese mismo, como parte del proyecto Pelusa te llega. Hay uno de los miedos que tengo, una de las secciones del libro, es la mala foto. Es la gente que se encontró con Diego, tuve ese momento y la foto salió mal o él salió con la cara doblada y tengo ese miedo. ¿De esas hay algunas buenas? Hay un montón, hay un montón muy buenas. ¿Tenés alguna que se haya sacado una foto de pibe o piba y también después tuvo la suerte de volvérselo a encontrar y se la sacó ya de adulto? Varios, varios que se encontraron en distintas etapas de su vida. El año pasado pasó una increíble que fue medio franco baniato de gente que busca gente. A ver. Que nos escribió una chica diciendo que su mamá le había sacado una foto a un pibe en el 81 en Mar del Plata y que no sabía quién era. Y nos pedía ayuda para ver si lo podíamos encontrar. Lo encontramos en 24 horas. Dando vueltas por el mundo, lo encontramos en una posada en Pipa en Brasil. Espectacular. Regenteando y le hicimos un vivo. Lo cuento muy rápido porque obviamente, pero pasa eso también. Y claro, claro. Y muchas veces la gente tal vez no se acuerda de la fecha exacta y como yo tengo esa información, le digo, no, no, este día no puede ser porque estaba en la cancha de ferro con Gopola y con Tuchinari. Es excelente. El trabajo que han hecho realmente es espectacular y ustedes también pueden disfrutarlo porque es un laburo colaborativo, una gran biografía popular colaborativa del Diego. Estudiamos juntos con Kuki. En arroba Proyecto Pelusa. Arroba Proyecto Pelusa. Los pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter todos los días a las 10 y 10. ¿Es cierto esto? ¿Suben una foto? Es absolutamente cierto. Todos los días a las 10 y 10. Una foto del 10. Seba Yor es uno de sus creadores. El otro es Damián Cookerkorn, quien vino a acompañarnos un ratito y a homenajear al Diego en el que habría sido su cumpleaños número 64. Gracias por venir, Damián. Por favor, ustedes.